¡Hola a todo el mundo! Estamos en un nuevo vídeo de Rush Royale Y para el día de hoy vamos a seguir con la fiesta siniestra Pues de principio, no, a ver el pincelito mío Aquí lo tenemos, ¿no? ¿No? ¿Pincelito? Aquí está el pincelito No teníamos todavía lo del nuevo evento, no sé qué evento hay para esta semana Y quiero verlo, quiero ver cuál es el evento de esta semana Fiesta siniestra, que ya lo tenemos Y partida en espejo, ya sabéis que me encanta partida en espejo Pues ya está Vamos a recoger lo que nos da en tabernaderos ¡Uh! Cufre dorado 50 polvos mágicos y un montón de cartas de nivel así bajito Y el piloto técnico de Epica Pero oye, acaba yo regalando y le mira al dentado Por lo dicho, partida en... ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Oli! Calabaza por uno, presiona para continuar ¿Habéis visto eso? Que ha caído por aquí ¡Oh, qué interesante! ¡Oh, qué interesante! Pues ahora tengo una calabaza más para tirar en... Para girar en la ruleta esa supuestamente Pero, pero, pero hoy partida en espejo Partida en espejo Jugamos A luchar Tenemos tres partidas para el vídeo de hoy Así que vamos a darle Vamos a darle a ganar Sobre todo a su último a ganar Vale, 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 vale Vamos a ver Tenemos a Demente como... Como... Boss Vamos a ir fusionando esto Para sacar manas Y un poquito más de maná Y sacamos cartitas Vamos a ir sacando cartitas Así poco a poco Vamos viendo qué sale, qué no sale Por ejemplo, estas dos se fusionan Estas dos se fusionan Y ese pellizquito de maná Vamos a fusionar El amo de los truenos Arriba a la izquierda mejor Y tenemos, pues mira Esta con más nivel para más maná ¡Ep! Vale Y vamos a mejorar amo de los truenos Vamos a mejorar esta Que tampoco ahora sé cómo se llama No la utilizo habitualmente Y no sé cómo se llama Al tres Y mejoramos también catapulto al tres Que son las tres cartas catapulto Que necesitamos haciendo ahora DPS Pues que estén al tres como poco Para que hagan más daño Venga, venga Un poquito más de maná Al tres Fantástico Cartita nueva Perfecto Fusionamos por ahí adelante La voy a dejar de momento ahí Por lo que pueda pasar Cartita Amo de los truenos Lo mismo Fusionamos Y me sale otra de estas Pues yo voy a fusionar las catapultas de abajo A ver qué sale Un amo de truenos Bien A ver ese pellizquito maná Para sacar más cartitas Estas dos por ahí adelante Otro amo de truenos Catapultas delante del todo Pues creo Creo Que no está nada mal Como está ahora mismo Que a lo mejor me vendría mejor Gastarme el maná En mejorar El nivel de carta Creo Sacamos cartita O un poquito las dos cosas Ah, pero ¿por qué no? Un poquito las dos cosas Por ejemplo Hemos de truenos nivel bajo Que tenemos todos Habría que fusionarlos Pero primero vamos O estos dos Vamos viendo qué sale Venga Que se viene el boss A ver de mente Qué nos hace No va a caer De una alguna Nos quita el medio Por lo menos Nos ha quitado una de nivel bajo Eso es lo bueno Que sea nivel bajo Fusiono catapultas Catapulta más nivel Perfecto 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 Ahora en cuanto pueda Sacamos otra cartita Bien Fusionamos para ese maná Fusionamos para maná Si nos queda es otro Pero bueno Fusionamos por aquí abajo Eso es 310 Ahí está Catapulta No viene nada mal Esa catapulta La voy a mejorar Incluso al 4 Además es gorgona Así que no está mal Mejorar las 4 Al 4 catapulta Y en cuanto podamos Sacamos carca ¿Y qué voy mojarando yo ahora? O fusionando Me voy a fusionar estados Catapulta con más nivel Pues podemos fusionar Estos dos Ahí al antes Y para maná Estos dos Y para maná Estos dos Y tenemos ahora 1300 de maná Con la gorra Y un poquito más de maná Y fusionamos Y fusionamos La cantidad de carca Tenemos a ver Ahora necesitaría otra Otra sacerdotisa A nivel bajo Como esa Como esa Para fusionarla También fusionarla Con esa otra Y fusionan estas dos ahí Toma ya moreno Pues mejora Voy a mejorar también esta Que está a nivel máximo Algo daño tiene que hacer Si la mejora al máximo Por narices Algo daño tiene que hacer Que no es la mejor No pero algo tiene que hacer Y en cuanto pueda Bien mejora el catapulto También al máximo Y ya está 14 segundos No mejor saco cartas Que se viene gorgona Y si me va tapando cartas Así de nivel bajo Que no utilizo Mejor Lo sacamos cartas Para que haya más opciones Que gorgona Nos tape cartas Que hagan daño Pues que sean mejores No nos da tiempo Sacar ninguna más No O si No por muy poquito 408 de maná 430 que necesitábamos Por muy poquito Bueno me tapa Las dos más grandes Que tenemos ahí pegando de cerca Gracias gorgona Te queremos I love you Vamos a pararla Aquí de momento Ahora que tenemos cartas Que hacen daño Porque nos está tapando Todos los amos de truenos Que son las que les puede Bajar la vida Todos los amos de truenos Me deja las catapultas La judía Hay el patito Que no le había visto pasar Allá a toda velocidad Por las vías Que divertido Nada Estamos fuera ya Pero estamos fuera Él y yo Los dos Ninguno vamos a poder Bajarle la vida Gorgona A catapultazo Se la bajo Por lo menos Se va de una El que más daño Ahora gana El que más daño Haga ahora Gana Se viene tribunal Voy a sacar cartas Igualmente Y vamos a ir fusionando Porque nos va a hacer falta Fusión a catapultas Vale Catapulta con más niveles Fusión a estas dos Y estas dos también Más amo de truenos Vamos a subir al máximo A catapulta Porque antes Estábamos haciendo daño Entonces me interesa Hacerle ahora el daño Ahí está Todo al máximo Le hemos lanzado ahí algo Eso está bien Eso lo que Hay que sacarlo ahora Para hacer el daño ahora Que no dé tiempo A que pasen estos 40 segundos Y que le lleguen las tropas Hasta el final Esa es mi idea Por eso estoy sacando cartas A lo mejor tendrías Empezar a ahorrar el mana Para que en 30 segundos ¿Qué han tomado Van a ahorrar en 30 segundos? Para sacar dos cartas Y si saco muchas más Para hacer daño Muchas más Dos cartas también No ¿Esto está ganado? Uf Hemos ganado Bien, bien, bien 5 con 3 millones de daño Vaya si se nota la diferencia Se ha centrado en el daño De catapulta Cuando es el amo de tronso El que tiene que hacer el daño Creo yo En este mazo Creo, no lo sé Continuamos Tenemos para recoger Aquí partida de espejo Un poquito de engañador Unas poquitas de fichitas De estas tenemos 1400 ¿Qué podemos comprar con 1400? Por curiosidad Mira, con 1800 Podemos coger una de las legendarias El paquete Tesla no me gusta No me hace mucha gracia Tesla Y polvos mágicos Y polvos mágicos Podemos coger 600 polvos mágicos Y nos sobraría un poquito Pero podemos coger 600 polvos mágicos Y nosotros tenemos Ahora mismo 600 Y 600 son 1200 Así que si nos gastamos un poco En las de partidas en espejo Podemos intentar sacar una legendaria Hoy mismo O lo puedo hacer Vamos a jugar un par de partidas más Vamos a echar las partidas que podemos jugar Y ya al final Ya vemos que hacer Jugamos A luchar Voy a dejarme aquí de mis ideas locas Ahora partidas en espejo Las tres partidas Y después a ver cuántas fichas hemos ganado Y demás Pero fácilmente sí que me coja Esos 400 de polvo mágico Que necesito Y a ver qué legendaria sale Pero esto va a ser Una lotería Porque pudiese comprar Tesla A lo mejor Que sé que hace daño Y me sale una carta En plan En plan pedorreta Ojo con vampiro Vale Vamos a buscar a que salgan los vampiros Un par de ellos tres ¿Por qué tiene un círculo aquí vampiro? ¿La han metido a lo mejor Y no me he enterado Talentos? No lo sé Vamos a fusionar a por Ahí está Y mejoramos vampiro a G4 Y ahora ya sí que sacamos cartas Ahora ya sí que sacamos cartas Todas las que pueda Y ahora voy a ver Que fusiono Que no fusiono Que copio Que no copio O donde pongo lo que sé Ahí estamos Y a robar todo el mana Que se puede Y yo voy a fusionar todo vampiro Eso sabe fusionar Voy a copiar ahí vampiros Que intenten robar el mana al máximo Y guardo mana Para ponerlo de 5 Para que sea L5 el mana Y robe más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Sí Lo voy a hacer de esa manera Mira 600 ya de mana Y ahora hay que mejorar las cartas Que se están encargando de hacer el daño Que serían catapultas Que acabo de copiar una aquí Había que mejorar el cenecinela Amoladora Porque amoladora Amola mucho Por aquí Nos sale otra amoladora Porque amola mucho Y por aquí Catapulta Vale Esta carta de aquí no está bien Con dos amoladoras Así que yo creo que voy a quitar Esa amoladora de ahí arriba Fusionándolas Catapulta ¿Quién es lo? Pues locura A lo mejor hay que empezar a fusionar también ahí Más vampiros Pues fusiona vampira y adelante Amoladoras No me lo creo No me estoy creyendo La combinación de cartas tan rara Que me está dando Es que no Voy a fusionar los vampiros Al lado de la amoladora Y un vampiro de más nivel ¿Te lo puedes creer? Fusiona esas dos vampiros Catapultas Catapultas y vampiros Catapultas y vampiros Es lo que sabe darme el juego Vale Aquí esto Para que esta funcione con amoladora A ver No es la mejor para Pero para que funcione con Fusiona esas dos amoladoras De adelante Y amoladora de más nivel De verdad que creo que el juego Me está Uteando Vamos a ayudarnos a locuras Y de una Que no le doy tiempo a convertir Nada Que vamos a dejar esto Como lo tenemos nosotros Que podéis haber dejado Que me convirtiese y todo Podéis haberlo dejado Gorgona el boss Tenemos que poder contra Gorgona esta vez Que no ocurra la de la partida de antes Así que vamos mejorando todo Y voy a empezar a fusionar cositas Por ejemplo Hay esas dos Catapultas Las dos catapultas de menor nivel Estos dos centinelas Y otro vampiro Pues aquí adelante Fusionamos ya los vampiros Pues estas dos Bueno No te lo puedo creer Una amoladora rodeada de catapultas Es lo más absurdo del mundo Vale Vale Ya estas dos Ya cambié el juego Ya estas dos así Ya lo cambié Así que mejor Mejoramos Mejoramos Catapultas lo mismo Voy a mejorarlas Vamos Catapultas al cuatro Está Está fuertísimo Yo creo que a player 69 millones Lo tenemos por ahora Creo Creo eh Sacamos cartitas Más centinelas En cuanto pueda Sacamos cartitas Pues vampiro esta vez Hombre Que verro Ven ahí un poquito más Sacamos cartitas Fusionamos vampiros Sacamos cartitas Fusionamos amoladoras Me lo estaba pensando Pero si Mira Ya ha salido con más nivel La amoladora Perfecto Sacamos cartitas Fusionamos centinelas Adelante del todo Con más nivel de centinelas Bueno Me tiene el centinela Ya al máximo Y una catapulta ahí De la nada Que no No puedes contra mí Estás fuera Pues otro que nos hemos quitado Del medio Uno con ocho Uno con cuatro Otro que se ha centrado En catapulta Cuando el daño Lo tiene que hacer centinela Recogemos fragmentos De arma Y a jugar La tercera del vídeo A la lucha Y veremos al final Una legendaria Pues fácilmente Veremos una legendaria Ahora que salte partida Cuando el juego quiera Al comienzo del elemento Partida en espejo Tienes tres Estaba Vale 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 Pues Empezamos fusionando Esta Toma mana No porque lo necesites Vamos a sacarlo así Todo el tirón Y empezamos a fusionar Ahí adelante Fusionamos aquí Este que lo mejoramos Porque es el que está Ahora mismo haciendo El daño Fusionamos Ahora se espera Que tiene hermanas A esperar A tener hermanas Vale Mucho bombardero Por cierto Le han cambiado el dibujo Al bombardero Es parecido Pero lo han cambiado Si 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 El se ve más marrón Antes se veía más naranja Lo han toqueteado No se que le habrán hecho No digo que sea malo Pero lo han hecho Vale Un buen Bien de nivel ahí Vamos a fusionar Estos doctores de plaga Y a sacar cartitas A ver si sale alguna Sacerdotisa de nivel 2 Fusiona con bombardero Como esa Como esa Vale Más mana Ahí está Más doctores de plaga Más mana Más doctores de plaga Es continua Voy a fusionar estos dos Para el mana Solo para el mana Lo he hecho No lo he hecho por otra cosa Esos dos boreas Pues los dos bombarderos También se fusionan Y ahí abajo Bombardero de mágina Fusiona las boreas Fusiona el bombardero Vale Pues voy a mejorarlo Quedando ya 45 segundos Voy a subir Todo esto un poquillo también El boreas El bombardero Que hagan un poquito de daño Tiro la La tiza de la música Supuestamente disparan Más rápido Me da igual Casi nunca lo utilizo Pero como no sé Lo que tarda en recuperarse Así lo voy bien Vamos viendo Lo que tarda en recuperarse Y tiene otra vez Completo todo el círculo Para volver a echarlo A ver si tarda menos Nada Va a tardar Va a tardar 10 segundos En llegar a la mitad Así que en 20 segundos La volvería a tener Bien saberlo Fusionamos ahí arriba Sus boreas En cuanto podamos Sacamos cartita Como esta 5 segundos 300 de mana Vengan y he tenido otra carta No No he podido Vamos a ver Nos quitaremos A locura de una ¿Verdad? Si Si Sacamos cartita Otro doctor de plaga Le ha movido en las cartas Buena oportunidad Para que empiece a fusionar Estas cosas Y tenga más mana Fusiona estas dos Dañan O estas dos Me da igual Pero busca el mana ya Vale Tardó pero no lo hice Yo es que es lo primero que había fusionado Y más cartitas ¿Sabes con esto? Y con esto Uy Y cimi hao Fusionan los boreas Mierda Sacerdotisa Vale Vamos a mejorar boreas Creo yo Que toca Que va tocando Además es tomador El bosque se viene Es momento de mejorar Estas cosillas Sobre todo porque también Lo está haciendo él Y hay que andarse con cuidado También te digo Teniendo un doctor de la plaga De este nivel Yo lo tenía al máximo Solo con ese doctor de la plaga Haría ya más daño Que nadie Pero cada uno en su casa Y como decía mi abuela Dios en las dos Guardita venga sal ¿Qué va a salir? Venga ya Ya estamos Ya estamos con los lags Pero si hay en China No podéis tener lag Hombre Ni jao En China no se puede tener lag Si tienes unas líneas de internet Que pa' qué Nada Esperad ¿A qué? Pues Fusiona actores de plaga Ahí adelante Mierda Eso no me gusta Estas dos sacerdotisas Las estoy fusionando Darle tiempo Que el juego quiera Por la lag del amigo Ni jao Sacerdotisa Y sacerdotisa Bien de mal Vale El doctor de la plaga De ese nivel Va a empezar a hacer Mucha poquita Va a empezar a hacer Mucha poquita Fusionamos doctores de plaga Tenemos muchos Sacamos cartas En cuanto se pueda Sí, sí Pues yo también Tiro la bailarina Esta Hombre ya Fusionate estos otros Venga domador De una Se nos va Adiós domador Adiós domador Adiós domador Vais, vais Ya no estará mal A ver Ni jao Lo consigues Ni jao No lo va a conseguir No lo va a conseguir Derrota total Derrota total Se le pasan todos Además Pues nos hemos quitado Ni jao 3 con 2 Doctor de la plaga Quien hace el daño Si ya lo he dicho yo Y el doctor de la plaga Que tenía Él tenía muy buen nivel Vamos a recoger cositas Recogemos por aquí Recompensa un poquito De entrenador Ponme cuarto y mitad Por aquí que tenemos Operaciones de minado Recolectado Ah, que pague Anda que te den Yo no pago Por aquí recogemos Fragmento de objeto Espíritu festivo Recogemos por aquí Una épica No sé que será Ni para que servirán Pero me ha dado una Otra cartita Algo más por aquí ¿Algo más por aquí? No 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 Y no Pues nada más Yo diría que vamos a recoger Más cosas Por cierto Ah, mira por aquí Monedas Venimos para aquí Y voy a daros lo que haya Dar, 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 dar Pedir alianza del bosque Para el evento Vale, no sabía yo No sabía yo Lo voy a mirar Gracias MSG Gracias MSG Vamos a ver Hay que pedir alianza del bosque Que sería Por ejemplo Esta Sería alianza del bosque Así que luego ya si eso Pero en otro vídeo Porque el de hoy lo dejamos por aquí Mañana jugaremos fácilmente En JCJ Más Más para el evento Y seguiremos intentando subir liga Que así sea, ¿no? El vídeo de hoy lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y si es así Manitas arriba Chaito gente 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 Chaito gente